Ha llegado ese bonito momento de la noche en el que revolotean las maripositas, pero sobre todo los mariposones alrededor del santo patrón. Deje de estar saballando la verdad. Para ya que caiga también, señor. Vámonos al primero de los mensajes. Los poderosos rayos del Necaxa se comieron 10 goles entre los dos equipos. Termina de leerlo. Buenas noches a los conductores de este excelente programa. Les comparto un recuerdo desde Jalapa, Veracruz. Martín Alemán. Saludos. Gracias, Martín. ¿Desde cuánto esta foto, señor? Ya, ya. Ya llovió. Ya llovió. Ya, ya, ya. Pasó el tiempo. Dice por acá. Tranquilo, tranquilo, Miguelito. Ya se empieza otro torneo. Todo tranquilo. Que los equipos que meten y meten goles de tantos goles, nada más uno les va a hacer falta. Para avanzar. Luego lloran o nada más. Dicen, no pasa nada, ¿verdad, señor? Pero bueno. ¡Fuerza rayos! Atentamente, mi buen amigo, Armando Parra de aquí en el puerto. Un abrazo, mi querido. Un megabot, este Armando Parra. Dice por acá. ¿Qué tal? Saludos para Eddie González, por favor. Y qué programazo, carnal, les dice. Eddie, un abrazo. Gracias, Eddie. Dice por acá. Muy buenas noches. Sonora al que el honor merece. Y es al señor Laburdet, por sus poderosas águilas, que le digo con todo el respeto que merece. Nos vemos en la liguilla. Yo le voy a Antoluca. Y un cordial saludo al buen Mike Tamales. ¿Y qué pasó si dijo que sus poderosos rayos se iban a terminar en primer... Vamos al siguiente mensaje. Él lo dijo. Él lo dijo. Se comieron diez en una semanita, de sábado a sábado. Buenas noches, pura pasión, excelente inicio de semana. Saludos al señor Miguel Valdés y señor Santo Patrono. Se llenó la boca diciendo que su equipillo ganando los dos partidos quedaría de superlíder. Mire, vamos al siguiente mensaje. Eso lo dijo el señor. Ay, buenas noches. Más líder que nunca, Alfred. Y Mike Chibermano, y nuevo forrista del Pachuca. Así es. El asesino fue certero. Masacre, repasón, repechaje. Y vamos al siguiente mensaje. Es una masacre, así es. Una masacre de rayado. Saludos, equipo Pura Pasión. Señor Chibermano, sus lucecitas las repasaron. Vamos a otro. Bien, un saludo, Diego. O sea, ¿qué pasó con los mensajes, de verdad? Dice por acá. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Repasó, le dio. Vamos a otro. Dos manitas, Hugo. Dos manitas. Buenas noches, amigos de Pura Pasión. Es un gusto enorme verlos cada día y poder tener la oportunidad de volver a saludar de manita. Mike, vamos a... Manita, manita. Cinco y cinco, diez. No, es que de verdad, de verdad. No, porque no usted hablador. Buenas noches, amigo. Alfredo y Mike Chiguetas. ¿Cómo quedaron sus chispitas? Vamos a... Cinco, dos ayer en Aguascalientes. Rayados. Mire, dice... Metro de Montevideo. Buenas noches, señor Retimaya. Y a Miguel Valdés, saludos de Torrentes, territorio necaxista. Y recuerden que los rayos serán el caballo negro. Y qué mejor si nos toca el AME en la liguilla para eliminar al... Bombardeado Torrentes. ¡Fuerza rayos! ¡Fuerza rayos! Está lloviendo, un diluvio en Torrentes. ¡Fuerza rayos! Un diluvio en Torrentes. Muy bien, muy bien. ¡Oh, no! Dice por acá. Hola, Pura Pasión, desde Córdoba al Reptimaya. Águila, que roba y Mike Tamales. Nada más quiero que Mike me salude. Diablo, señor, de qué está hablando. Dice por acá. Buenas noches a los comentaristas de Pura Pasión. Saludos desde Orizaba, Arriba de la América. Mañana vamos por la final. Muy bien, optimismo. Muy buenas noches a su bonito programa, Pura Pasión. ¿Cómo ves, Alfredo? El repasón que le dieron. Vamos a otro mensaje. Manita, manita ayer. Soy Paco León en el play-in. Paco León. El nueve ha recibido diez goles. Vamos a otro mensaje. Paco León, bien. Buenas noches, un saludo para mi tocayo, Alfredo Laburdet y Miguel. Mi vaticinio para el miércoles pasa Querétaro y Puma. Soy Alfredo de Paso de Ovejas. Tocayo de Paso de Ovejas. Bien, también, vaticinio. Por favor, por favor. Ahí va, ahí va. Dice por acá, el niño César es grande. Se viene la quince, le va al más grande. Bien por él. Bien, el chamaco Peñaflor, bien. Ay, 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 dice por acá. Hola, amigos de Pura Pasión. El amigo que decía que los rayos del NECAC se iban a quedar de líderes. Se comieron. Vamos a otro mensaje. Se comieron dos manitas. No va a estar perdiendo el tiempo. Un saludo al señor Laburdet de Amaita Males, Robotimba y programa deportivo. ¿Cómo quedaron sus chispitas? Vamos a otro mensaje. Perdieron cinco a dos ayer con Monterrey. Buenas noches, Alfredo, el mejor comentarista de Pura Pasión. Dígale su empleado, Amaita Males. Que lea completo. Vamos a otro mensaje para que veas que no lo voy a leer. No quiere leerlo, Antonio, de la 21 de abril. Buenas noches, señores, de Pura Pasión. Saludos desde Ciudad Carvel. Señor Alfredo, ¿qué pasó con Miguelito Di Carpio? ¿Qué pasó? Vamos a otro mensaje. ¿Qué pasó que lo golearon cinco a dos? Cinco tigres, cinco Monterrey. Buenas noches, desde Martínez de la Torre. Una pregunta, Robotimba. Estuvo el repasón que le... Vamos a otro mensaje. Repasón y rebasón y todo. Buenas noches. Un saludo para mi papá, Miguel Ángel Huerta, y para mi mamá, María Clara Montiel. Muchas gracias. ¿Y qué gole? Vamos a otro mensaje. No quiere leer nada. No, pues es que... No quiere leer nada, señor. Buenas noches, amigos de Pura Pasión. Felicidades a ese gran niño, César. Será un grande en lo que se desarrolle. Saludos a don Alfredo y a Mike Gorrón. Soy su amigo de la Huaca, Juan Antonio Salgado. Bien, Salgado, bien. Bueno. Buenas noches, señor Laburdet. ¿Se podría realizar el programa solo con usted? Y César tiene más carisma que el chaburruco. Soy Víctor del Freccionamiento Puente Moreno. Gracias. Víctor, un abrazo, Víctor. Muy buenas noches. Saludos a Mike Amales y al señor Laburdet desde Las Vigas, Veracruz, arriba a la máquina del Cruz Azul. Se frío en Las Vigas. Buenas noches. Saludos desde Huamantla, Tlaxcala. Nada más para decirles, es una vergüenza lo que hace su chicharíos. Festeja algo que no hizo nadie. Mal el chicharíito. Al contrario. Mal, mal. ¿Por qué mal? Un conato de bronca ahí al final. ¿Por qué mal? Creo que se burló. Se burló del Atlas, de la derrota. Pues es el equipo, es el clásico. Ah, no, no. Es el clásico, ¿no? Muy bien. Mal el señor. Dice por acá. Muy bien. Hola, buenas noches, Alfredo y Miguel. Saludos desde Córdoba, de parte de la familia Sánchez Valiente, que los vemos todas las noches. Saludos a Córdoba, un abrazo. Bueno, vamos a... A pausa, regresamos. Mil gracias, o los suscribieron. Regresamos. A casi todos. A todos, a todos, a todos, a todos.